¡Buenos días gente! ¿Qué tal estáis? Me imagino que si habréis hecho deporte, habréis salido a pasear, os habréis bañado, habréis surfeado, algo habréis hecho, ¿no? Yo también. He hecho deporte, he surfeado, estoy mucho mal. Y hoy os quiero enseñar un vídeo que pidió una chica desde Ecuador. Porja que soy de Ecuador, he visto el vídeo de la tabla de Nick Fanning, que por si no lo habéis visto, voy a dejar aquí el link. Soy surfista y llevo varios años que mi surf está estancado. ¿Me puedes dar algún consejo para seguir avanzando con él? Y dije, ¡pam! Voy a hacer un vídeo de 7 consejos, de 7 tips para mejorar vuestro surf. Aquí sí que puedo dar algún consejito. He cogido 7 puntos que yo he considerado muy importantes y los voy a explicar uno a uno. Punto número 1. Estar en forma. El estar en forma os va a ayudar a evolucionar más fácil, pasar más tiempo en el agua. Es la base del iceberg. Si os dais cuenta, todos los surfistas profesionales o la mayoría tienen un cuerpo super fit, están super fuertes, hacen muchísimo trabajo aeróbico y no hay más que verlos. Mirad estas fotos. También, como siempre en todo, hay una excepción que os la quería mostrar. Este Sean Brilly es un surfista estadounidense que fijaros con este cuerpo que es tu patrocinado. ¡Ahí va el vídeo! Punto número 2. Aprende del mar. Aprende a mirar el mar. Aprende a interpretar el mar. Esto es algo que yo cuando daba clases de surf se lo intentaba inculcar mucho a mis alumnos. Hay que saber interpretar las corrientes, las marejadas, las mareas. No es ninguna casualidad que los surfistas con mayor nivel son siempre los que mejores olas cogen y los que se llevan todas las olas buenas. No es ninguna casualidad que suele hacer mucha gente, la mayoría de la gente casi siempre, llegar a la playa y donde hay gente voy allí. Pues no. Error. Hay que perder 5 minutos en la arena, visualizar dónde está la mejor rompiente, la más continua, la frecuencia de las olas, qué está haciendo la marea, por dónde podemos remontar más fácil. Si podéis y tenéis algún amigo que tenga mucha experiencia, que sea un gran surfista, lo mejor que podéis hacer es invitarle a una cerveza y pasar una horita, dos horitas en la playa y que él os explique cómo funciona todo. Os aseguro que esto os va a ayudar muchísimo. Mucho más de lo que pensáis. Una barbaridad. Punto número 3. Otro punto fundamental. Aprender sobre el material de surf. La mayoría de la gente no sabe qué tabla tiene que utilizar. No sabe qué materiales de tabla tiene que utilizar. Muchísima gente está estancada porque está utilizando tablas incorrectas. No sabe cuál es su tabla correcta. No sabe qué tabla para qué para qué tipo de nivel. No sabe qué tabla para qué olas. No sabe qué tabla para qué playas. Todo el mundo tenemos muchísimas preguntas sobre qué tabla utilizar, qué material utilizar. Yo he tenido la gran suerte de que mi hermano Inigo es un friki del mundo de las tablas y siempre ha querido que yo esté a la última. Siempre ha analizado mi surf y me ha ayudado a la hora de hablar con los shapers para hacerme las mejores tablas. Entonces, si alguien quiere que haga un vídeo con mi hermano explicando tablas, también que me lo diga. Ese sí que va a ser un vídeo. Hoy en día hay muchísima información sobre tablas sobre shapers. No evolucionáis porque tenéis una tabla que que no os ayuda para nada en vuestro nivel y es fundamental que tengáis una buena tabla bajo los pies. Punto número 4. Mejora tu remada. El fin de la cuestión a la hora de surfear es coger olas y estar el máximo tiempo posible encima de la tabla surfeando la ola. Para ello que necesitamos tener una buena remada que nos permita coger muchas olas. Tenéis que aprovechar esos días que no hay olas o que las olas no están muy bien, pues para animaros y coger una tabla e ir a remar. Yo os voy a dejar aquí un ejercicio que hice el otro día para que veáis un entrenamiento mío de remada y a ver si os sirve. Ponerlo en práctica y me decís. Vamos a remar tranquilamente, vamos a calentar 10 minutos y luego vamos a meter unos intervalos para simular que viene una serie, pues el movimiento que realizamos, que van a ser un minuto a una intensidad alta, descansando tres minutos para que simule la remontada tranquila y hacemos así pues tres o cuatro cambios de ritmo. Vale, vamos. Imaginaros que es una serie de tres olas y que perdéis la primera ola, perdéis la segunda ola y la última la tenéis que coger sí o sí. ¿Vale? Pasa la primera ola, pasa la segunda ola y esta tercera hay que cogerla. 20 segundos a tope. Entonces no paramos, simulamos la remontada. Hemos cogido la ola, la hemos terminado y remontamos hacia el quito. Podemos aprovechar para hacer alguna cuchara. Están sactivos y volvemos al intervalo. Punto número 5. Ver vídeos de surf y verte a ti. Todos los surfistas que hemos conseguido alcanzar un nivel bastante alto es ver muchísimos vídeos de surf, viendo vídeos de surf, horas y horas y horas. Y si de algo me he dado cuenta, es que todos los profesionales hacen lo mismo. Punto número 6. Surfea mucho. Cuanto más, mejor. Algo que me quedó grabado cuando estuve en Hawái, observar a Gabriel Medina la cantidad de horas que se pasaba en el agua. Era su primer año en el CT. Una tarde, que coincidimos en una casa en una barbacoa, le pregunté, oye, Gabriel, ¿cuántas horas te pasas en el agua? Y me dijo, pues, más o menos unas 8 al día. Y me dijo, es que si no, ¿cómo quieres que mejore? Quanto más tiempo pase encima de mi tabla, más puedo practicar, más puedo mejorar. Entonces aquello se me quedó grabado y dije, sí, hay que meter muchas más horas de las que metemos. Por eso, este consejo es que metas el máximo de horas que puedas. Y el paso número 7. El último. Este paso me encanta. Surfea el máximo de olas diferentes que puedas. Muévete. Hazte amigos de otros surfistas y planea rutas a diferentes spots. No te quedes solamente surfeando en tu playa. Porque lo único que vas a conseguir es surfear muy bien olas del estilo de tu playa. Y cuando salgas de tu playa, te frustrarás porque no sabes surfear otro tipo de olas. Intenta surfear diferentes spots porque seguro que allí te vas a encontrar olas de mejor nivel, olas que te ayuden a evolucionar, gente con más nivel, gente que te pique, gente que haga que tu surf suba para arriba. Bueno, y espero que estos 7 consejos os sirvan de algo, os ayuden. A mí me han ayudado mucho. Los he sacado en base a mi experiencia. Yo ya digo, no soy ningún profesor, no soy ningún profesional de esto. Son simplemente consejos que doy yo y simplemente pues eso es lo que yo he conseguido sacar de mi pequeña carrera deportiva y espero que os ayuden. Si los ponéis en práctica seguro que funcionan.